¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el app talk party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el app talk party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debollarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un perito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película soltando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú quiere candela y yo tengo la abuela Llama al 911, se está quemando a la suera Me daña cuando las balditas esas me las modelas Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Recuerden a ti la regla de Paris Mujer se tunga, tiene ceparys Y túiras tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos los bandidos de la Rumbi Romance Y son van el DJ y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom 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 es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl con calma, yo quiero ver como ella la menea me pesa boom boom girl tiene adrenalina y me da la pista vente a me lo que sea I like you boom boom girl come with a nice young lady intelligent ya she ya callin Harry every way me got me never left far at all ya se dada me spoke me at the Ram dance mana ram it in a dance a lina in a nishana you never know se dada me spoke me at the Ram shop I took my number lead down flat and I went cardboard box ya se dada me yankee I go reach in a hip hop con calma, yo quiero ver como ella la menea mueve ese boom boom girl es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl con calma, you know se dada me spoke me a go blama I like you boom boom girl take the man to see se dada me spoke me stab a girl down the lane I love you boom boom girl it looked like a going so right around next time wait